¿Qué es la aplicación para mejorar los hábitos alimenticios en las personas? Soy Lucerena Villamizar, cofundadora de Comebien, una aplicación para mejorar hábitos alimenticios en las personas. Yo amo Internet porque es el medio que me permite llegar a las personas para que conozcan los alimentos y tengan una vida más saludable. Hola, soy Esteban Oliveros del BUS, una empresa que fusiona tecnología con comunicación para crear experiencias de marca y comunicación interactiva. Amo Internet porque ya ha convertido este planeta no en simplemente países y ciudades aisladas, sino que ahora somos un organismo hiperconectado en donde podemos conocer los problemas de otros y crear soluciones y valor a nivel global instantáneamente. Eso es una chimba en Internet y ya. Hola, yo soy Juanita Saldarriaga de Buen Apetit, la aplicación que mejora la experiencia de los clientes en los restaurantes. Y yo amo Internet porque me acerca muy fácilmente con las personas que están lejos de mí. Hola, yo soy Carlos Salazar de Pitman. Nuestro producto Pitmotion le permite a los almacenes de retail conocer más acerca del comportamiento de sus visitantes y aprovechar para el mejor uso de los recursos. Yo amo Internet porque nos permite una gran democratización de la información. Yo amo Wi-Fi y yo amo Internet porque gracias a esta tecnología hemos creado nuestra empresa. Hemos llevado desarrollo social a zonas vulnerables, a poblaciones que no tenían la oportunidad para llegar al conocimiento. Y a partir de este conocimiento explotarlo y superar la situación de vulnerabilidad y poder construir en sus casas, en sus hogares para mejorar la calidad de vida.